Cris, bienvenido, bienvenido Serafín, feliz cumpleaños otra vez. Muchísimas gracias, para mí ha sido probablemente el cumpleaños más especial de mi vida, el que he cumplido aquí en Argentina. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, pues porque estoy recién llegado, estoy recibiendo mucho cariño de todo el mundo, entonces me siento hipersensible, entonces, bueno, es una edad importante la que cumplo, en fin, por todas esas razones. Me encanta que estés en el teatro, que vayas ahí a estar en espectáculos de teatro, pero me fascina, porque todo el mundo te quiere acá en Argentina, tapa de todas las revistas también, has pasado a ser un personaje muy, pero muy querido para todo el público argentino. Afortunadamente así es, la verdad que, bueno, me habían hablado, yo conocía a Argentina dos veces que había estado, pero ahora es cuando realmente estoy sintiendo lo especiales que sois, lo entrañables que sois. Para mí hubo un antes y un después, hasta el primer día que hicimos el programa, yo salía a la calle con mi perrito y pasábamos desapercibidos, y a partir del siguiente día, después de salir la primera noche, cambió todo. O sea, ya fue todo el mundo encantador conmigo, súper cariñosos, animándome, por supuesto, a que siga trabajando y a que siga, pues, un poco lo que tú acabas de decir, ¿no? Bailando, ¿por qué no? Yo creo que es bonito soñar. Los sueños son los que mueven el mundo y nosotros tenemos el mismo derecho que todo el mundo a vivir y a soñar y para eso estamos aquí. ¡Vamos, Sirefí! ¡Vamos! Serafín Subiri fue finalista en el Mirá Quién Baila en España. Siendo ciego, llegó a la final del certamen en España. ¿Tanto lío hubo por la participación tuya en España, de que una persona ciega esté bailando en un programa de televisión, o es solamente un problema que tenemos acá en este país todavía en algunas cosas subdesarrollado? Bueno, no, no, no hubo tanto lío porque afortunadamente en España gozamos de unos niveles de integración social y de normalización muy óptimos, ¿no? Pero yo te doy una cosa. Vamos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Yo me considero... Me considero... Gracias. Me considero un positivista genético. Creo que tú también lo eres. Sí, totalmente. A mí me lo transmites y yo soy de las personas que siempre ve el vaso medio lleno. Intento positivizar todo y yo creo que esto va a ser positivo. Entre otras cosas porque las personas que de alguna manera han cuestionado todo esto han conseguido el efecto contrario del que pretendían. Con lo cual lo han hecho fatal. Y lo único que han conseguido es que la sociedad argentina, bueno, se ponga de nuestro lado, que se abra una concienciación ciudadana en torno a la problemática de la discapacidad. Con lo cual vamos a positivizarlo y vamos a utilizarlo en el mejor sentido de la palabra. Me encanta, muy bien, muy bien. Me encanta ser el fin, ¿eh? Muy bien. Igual fueron pocos. Me encanta. Mira, Marcelo, gracias. En mi país dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y no ofende a quien quiere, sino a quien puede. Y hay quien, aunque quiera, nunca podrá. Porque estamos en otra dimensión. Me encanta, vamos todavía. Bueno. Fueron pocos. Gracias, gracias, señor Tango. Donde Serafife teco su cumple también. El amigo Shifo, ¿cómo se anda adaptando acá a la Argentina? ¿Cómo nos adaptamos nosotros a tener que permitir el ingreso de un perro a un montón de lugares donde me parece que los argentinos, primero, no hay una ley que permita eso y tampoco están muy habituados? Bueno, pero sí me gustaría resaltar un hecho que es maravilloso. El otro día me llamó una periodista para comentarme que hay un senador, no recuerdo ahora su nombre, pero bueno, aquí se intentó promulgar una ley específica que reconocía los derechos de los usuarios de perroguía hace dos años y la ley se quedó dormida, ¿no? No llegó. Qué raro. Pero después de haber salido Shifo y yo en este programa, este señor quiere volver a retomar la ley y quiere volver a impulsarla para que se ponga en marcha cuanto antes, con lo cual estamos cumpliendo una gran labor social y estamos haciendo un servicio público también. ¡Qué bueno! Despertar a nuestros senadores a través de la tele. Me encanta, porque uno ve las sesiones del Congreso y muchas veces están hasta tarde y se quedan torrados, claro. Porque viste que por ahí pones esos canales que televisan las sesiones del Congreso, Serafín. Y ves a algunos senadores que están... ¡Qué sueño! ¡Claro! Y bueno, me trataron de maravilla, no hubo ni un problema para entrar con el perro. He estado ya en algún restaurante, en algunos no me han dejado entrar, en otros sí. Pero bueno, ya vamos consiguiendo algo poco a poco. Y en el hotel, ¿bien? En el hotel, maravilloso. Mando un saludo desde aquí a... Nos están tratando de verdad como en casa. Estoy en familia, nos están dando de comer de maravilla. O sea, genial, maravilloso, de verdad.